¿Cómo fecha, Patria? Eduardo Lázari es historiador, trabaja acá en Radio Mientras los fines de semana, los sábados y los domingos, y queremos escucharlo un poco sobre estos temas. Eduardo, qué gusto escucharte, buen día. Bueno, Marcelo, qué gusto para mí estar en este día de la Patria y charlando con ustedes. ¿Cómo está? Un saludo. Muy bien, muy bien. Bueno, pero contame una cosa primera. Primero, ¿por qué no hay Julio Urge de Tucumán? Bueno, tengamos en cuenta que el segundo de la lista de congresos, el primero había sido la Asamblea de las 13, y ya en ese tiempo se discutía la centralidad de Buenos Aires. Recordemos que ahí Artigas no participa del Congreso General de la Asamblea, por esa razón. Tucumán se reúne por una cuestión que es grave. El virreinato del Río de la Plata, que iba transformándose en las Provincias Unidas, un diputado que iba desde Buenos Aires tardaba un mes y medio en llegar a Tucumán, y un diputado que viniera de Cochamba, de Mojos, es decir, del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, tardaba lo mismo. Es una razón geográfica. Ah, ok. Por eso tuvieron que buscar una casa más o menos acomodada, que es la casita de Tucumán, que para ese tiempo era de lo mejor de la arquitectura colonial que había en Tucumán. ¿Y esa casa de quién era, para él? Era de Sebastián de Laguna, una patricia tucumana. Esa casa tuvo un triste destino porque, después de muchos años, pasó a ser sede del Correo en Tucumán, y el presidente, hasta 1900, ordenó demolerla. Es decir, lo que nosotros vemos hoy en la casa de Tucumán, cuando vamos a San Miguel de Tucumán, es una reconstrucción histórica, muy bien hecha, pero las únicas paredes originales son las de la Sala de la Independencia. El resto es una reconstrucción. Y no hay por qué tirados hoy. Era una, digamos, el liberal que gobernó durante la época de la generación del 80, consideraba que había que eliminar los signos que vincularon a la historia argentina con lo español. Es decir, esa historia de cambiar la historia no es nueva en la Argentina, ¿eh? Y, bueno, yo te escuchaba en tu reflexión, cuando me presenté, un grave defecto que hoy padece la Argentina, y lo ha padecido muchos veces, es el del anacronismo, es decir, el de hacer cambiar a los personajes de la historia y del presente, llevándolos para atrás, llevándolos para adelante, y, fundamentalmente, haciéndoles a Siria hacer cosas que nunca dijeron y hicieron, ¿no? Claro, obviamente. Y, bueno, y cuéntame la cosa, porque el 9 de julio, efectivamente, no tuvo un protagonista excluyente como otra, el proceso revolucionario, su independencia, fue Washington, fue en Estados Unidos. Bueno, fundamentalmente porque fue un proceso revolucionario bastante integral. La Revolución de Mayo, vos preguntabas también cuál era más importante, los dos tienen una importancia enorme, pero el 25 de Mayo fue una revolución portenia, y que se fue prolongando el resto del continente americano. Ya para el 2 de junio del 16, ahí estaban representados todos los diputados de todas las provincias unidas, y estableció un método sustantivo para los presidentes. Por eso le tocó a Francisco Narciso de la Secretaría, que era el presidente de la reunión del 9 de julio, era secretario Juan José Paso, y un argentino olvidado, muy importante, que fue Fray Cayetano Rodríguez, que es el que firma, digamos, redacta el acta de la independencia. Por eso no tiene un protagonista, sino que el grupo fue el protagonista del Congreso, ¿no? Dice que el Congreso no surge, presidente. No, 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 porque recién en 1819, cuando Buenos Aires pasa a ser sede, Tucumán deja de ser sede en 1817, cuando el Congreso se reunió en Buenos Aires, ahí se redacta el primer estatuto constitucional que tuvo Argentina, bastante olvidado, que era una constitución unitaria, que no fue aprobada por las provincias, y que provocó la disolución del único gobierno nacional que hubo en este tiempo que había sido el directorio. De alguna manera, el director supremo era como un presidente, pero que no estaba respaldado por una constitución. Correcto. Ahora parece un presidente, presidente, digamos, hasta Rivadavia, 10 años después, y es que lo podemos considerar que era presidente argentino. Sí, sí, se lo puede considerar presidente. No es constitucional, porque llega a la presidencia a través de una ley del Congreso General Constituyente que se reúne en 1824, que es bastante olvidado en la memoria histórica. Últimamente hay muchos olvidos en la historia. Y ese Congreso General Constituyente dicta la ley de presidencia para hacer un gobierno nacional por la circunstancia de la guerra entre Brasil, es decir, unificar el mando. Se disuelve en la provincia de Buenos Aires, se lo nombra a Rivadavia, que dura solo un año, y luego cuando renuncia a Rivadavia, ahí hay un hecho significativo, asume como presidente un porteño olvidado, que es Vicente López y Llanes. Vicente López y Llanes también fue presidente legal y se aniquila a la presidencia al año de haberse creado. Después viene Derti, ¿no? Después viene Urquiza, que es el primer presidente constitucional del país, aunque no logra gobernar dominando a Buenos Aires. Después viene Derti, que es un poco tiempo, y Mitre, que es el primer presidente de la República Argentina unificada. 1862. El proceso de organización nacional en Argentina fue muy largo y estuvo marcado por la guerra civil desde el fusilamiento de Dorrego hasta la Batalla de Pavón. Acá son diferentes años. Hice otro más de 1810 en adelante, y eso es lo que duró 52 años, digamos. 52 años, 52 años, y después ahí comienza algo que en estos tiempos no se recuerda mucho, que es el periodo constitucional más largo de la historia argentina y uno de los más largos de la experiencia de América, salvo Estados Unidos, que duró hasta 1930 con el cumplimiento irrestricto de la Constitución que quizá no por casualidad hizo de la Argentina hacia 1920, uno de los países más desarrollados de la guerra. Hay una anécdota importante que el presidente Albiar recibe al príncipe de Gales en 1925, que vino acompañado por 100 maestros de Inglaterra que venían para ver cómo se educaba en la Argentina para copiar nuestro sistema educativo y ponerlo en marcha en Inglaterra. Es broma, pero así fue. No se puede creer. Después de Mítica y Navellaneda, Sarmiento, y ya en la etapa de Carlos Pellevini, los presidentes importantes, digamos. Los presidentes que establecieron un paradigma ideológico que lo llevaron a cabo y que muestra, si uno mira la historia desde los hechos y no desde la expectativa ideológica que uno tenga, donde primero la Argentina constituyó su organización institucional, luego organizó su economía y luego, debido a la inmigración, modificó su estructura social que terminó en el voto secreto y obligatorio. Es paralelo a lo que pasaba en el mundo en ese tiempo y ubicaba a la Argentina entre las naciones más modernas del mundo. Hay un testimonio muy interesante que a veces cuando la Argentina se concentra en sí misma deja de mirar lo que pasa en el mundo. Un primer ministro sueco, en 1940, le pidió a los diputados de Suecia que para ver el país que había que construir en Suecia viajaran al lugar donde mejor se vivía en el mundo, la República Argentina. La figura de la Frida ha quedado de algún modo como pajada por la historia, ¿no? Sí, sí, la Frida fue quedando en el olvido. Por un lado, San Juan tuvo tres grandes personajes y prácticamente todos quedaron eclipsados por Sarmiento. La Frida muere en la guerra civil, en una acción de guerra espantosa, en Cuyo, y nunca se encontró su cadáver. Muere en un episodio de la guerra civil, lo cual evitó, de alguna manera, que se le pudieran hacer homenajes al personaje. Una curiosidad de la historia que no lo ha ubicado a la Frida, como algunos otros personajes, en la memoria histórica como corresponde, ¿no? Bueno, decís que muere la guerra civil, exactamente, ¿qué te refieres? Bueno, desde 1828, que es el que se produce el fusilamiento de Dorrego, y la primera acción política violenta del Partido Unitario contra el Partido Federal, a partir de ese momento comienza una larga guerra civil con diversos grados de intensidad, en algunos momentos prácticamente de convivencia, pero donde el interior, que respaldaba al pensamiento unitario, y el litoral, que respaldaba el pensamiento federal, fueron peleando, se calcula que son 490 las batallas de la guerra civil entre 1828 y 1862. Después, cuando se escribió la historia, la idea de Mitre y de Vicente Fidel López fue mostrar como el proceso de construcción de la república fue menos sangriento, que la revolución fue revolucionaria, no vaya a ser cosa que los pueblos que se convencieran que la revolución y la guerra civil era el camino de la construcción, ¿no? Pero la guerra civil fue verdaderamente terrible, se calculan unas 150.000 muertes en una población argentina que no llegaba a los 800.000. Gracias, gracias. Eduardo, gracias por este recuerdo, este 9 de julio, estos personajes y estos datos y estas fechas que queríamos repasar contigo. Te mandamos un abrazo y nos vemos cuantito. Un gran abrazo, nos vemos, y un saludo para todos.